¡Chau! No sé cuál es No, un día me la cantas Todas las seasons, estaciones en un mismo día Bueno, pues eso es lo que pasa aquí Todas las estaciones dentro del metaverso pasan en un día En Puerto Cero os vamos a contar un montón de historias Al principio empezamos con las noticias Que no son noticia No porque no lo sean, sino porque nadie os las cuenta De la manera en que nosotros nos la contamos Son curiosas Rebuscadas, se podría decir Y luego iremos con todas las secciones Que estáis ya acostumbrados Con la tontería, llevamos 12 programas Eso es Que ya hace que nos conozcamos un poquito más Y que sepáis lo que os espera Cuando entréis aquí en Puerto Cero En el puerto del metaverso Pero si es la primera vez que venís Que sepáis que aquí vais a encontrar muchas noticias De realidad virtual, de realidad aumentada De los mundos del metaverso Cosas que vamos a analizar para que cualquiera pueda entender Y pueda apasionarse Por este mundo tan guay Bueno pues sí, empezamos con las noticias Que no son noticias que no vais a encontrar en otro sitio Nada más que aquí en Real o Virtual Y empezamos con un tema que a mí personalmente me apasiona Que es el tema de los hápticos, hápticos Estábamos decidiendo ¿La H es muda o no es muda? Háptico o háptico Háptico, bueno lo que sea Que es una historia que han hecho en la universidad Sobre cómo podemos simular el peso Ya sabéis que el peso a nosotros El peso es horroroso Porque es muy difícil de simular Que tienes algo en la mano cuando no existe Bueno pues esta gente ha hecho Hay unas pelotas Una cosa ¿Verdad? Que sí, que mola mucho Y que bueno Que parece que Que se coge Que se cae Que se coge Y que se cae ¿Pasamos? Sí, bueno Estaba pensando que en realidad Es de los menos aparatosos que he visto Porque te acuerdas Había uno con unos hilos en las manos Y tal y cual Pero eso es más para el tema de presión ¿No? Que de peso Eso es, eso es Bueno esto queda muy chulo Queda mucho pero bueno Está chulo verlo Porque bueno por lo menos se mueven Se mueven las masas Que es muy difícil de conseguir Concepto de oficina de HTC Esta vez HTC nos ha Vamos a concatenar dos noticias De HTC seguidas ¿Vale? La primera es el concepto de oficina de HTC Y esto es algo que Ya os decimos Desde aquí Que no se pueden hacer estas cosas Y sabéis que no nos gustan En el relo virtual nos encanta Que la gente diga Oye como mola Vamos a hacerlo Lo que no nos gusta Es que la gente Que no esté acostumbrada Vosotros rovianos Que tenéis visores Todos sabéis de lo que vamos a hablar Si tienes un visor Ni de broma Ver las cosas Como las estamos viendo En este vídeo Ni con esa nitidez Ni con esa amplitud Ni ese FOB Ni nada Nada O sea no estamos viendo De todas formas A mí Los vídeos estos de concepto Son muy llamativos Son muy interesantes Es verdad que dan una expectativa Un poco falsa Pero esto es como Los juguetes de acción Que te ponía Funciona con pilas O no es de acción real Al final esto es lo mismo Es como juguetes para adultos Mira está ya Tú tienes que echarle Un poquito de cabeza Decir bueno vale Y no va a ser así Pero hola Bueno pues nada HTC A ver si nos ponéis un día Un vídeo realmente De cómo se ven las gafas Y si no os pasáis Por el foro de relo virtual Donde os vamos a decir exactamente Milímetro al milímetro Grado por grado Como se ven las gafas De realidad virtual Después de HTC Con su vídeo Que se han venido Un poquito arriba También tenemos la noticia Del posible 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 Competidor De las Quest 2 ¿No? Un visor Que aparece oscuro Y que dentro Dicen las malas lenguas Esa garganta profunda De la VR Dice que tiene El XR2 Que es el mismo Que tienen las Quest Que es el mismo Que tienen las Quest Claro Pues entonces Pues vale Es normal A ver Qualcomm Se lo vendió Ellos ya tenían El 845 Ya lo han estado utilizando Pues ahora querían darle salto Y como no hay nadie todavía ¿Y tú realmente crees Que van a ir a competir Contra Quest O que se van a ir más Hacia la parte de B2? No tengo ni Para jorera idea No tengo ni Va a depender Como siempre El precio Ya El precio Tienen una oportunidad Ahí entre unas franjas Ya sabemos que no puedes pasarte De 350 euros 299 dólares Todo lo que pases de ahí La gente va a decir ¿Y por qué me voy a comprar este Y el otro no? Si son iguales Efectivamente Ahora si son para profesionales Los profesionales pagan Lo que tienen que pagar Porque luego se lo ponen al cliente Porque va a largo plazo Porque ahí puedes poner Según las opciones que tenga Entonces no lo sabemos Salvaremos de dudas De aquí a unos meses Me imagino Que no tarde mucho Que se les pase el arroz Virtual Ahí lo dejamos Bien Pues recogemos ATCD Y nos vamos caminando 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 Sobre una cinta Que ya aparecía en la película De Ready Player One Pero que antes Todos los rovianos Que lleváis con nosotros Mucho tiempo Sabíais que hemos hablado De él mil veces Porque es un cacharro Ese sí que es El antes y el después Poder andar Como Jesucristo Sobre las aguas Por los mundos virtuales Solo que en tu propia casa Andando Bueno pero tienes que tener Una casa O un patio grandecito Para Si a mí esto me suena A mí esto me suena Como aquellos que En plena pandemia Ponían la piscina En la terraza Y aquí a la terraza Esto como lo pongas por ahí Debe pisar un quintal Porque claro Por dentro es todo lleno de Claro porque esto Entiendo que esto Estaba en principio Orientado a arcades Y a centros De location base ¿No? Quieren cambiar al consumidor Vamos a ver A mí esto me lo dan A mí esto me lo dan Y me hacen feliz Yo no sé Por qué le han metido En los leds Dentro de las gafas Porque se ha puesto La mujer Videoconcepts De lo que hablábamos Pero si veis Y claro Si vais conduciendo No lo podéis ver No lo miréis Ahora si vais conduciendo Miradlo después Cómo se mueve Cómo se va moviendo Es básicamente Como las de andar Del gimnasio ¿No? Pero en varias direcciones Y en varias direcciones Puedes cambiar de dirección Cuando quieras No puedes hacerlo muy rápido Porque seguramente Te tronches las rodillas Porque esto no lo haga tan rápido Todavía no existen Unos actuadores Tan rápidos Que cambien la dirección Con el motor Y sobre todo Tampoco existen inercias Eso está muy estudiado Tú cuando vas corriendo Y paras Tú no paras en seco Hay una inercia Del cuerpo de masas Las masas Volvemos como al principio Del puerto cero Con las manos Que hacían así Bueno eso es súper difícil De simular Súper difícil Están en ello Esto debe costar Súper poco Esto no creo que cueste 350 euros ¿Crees que tendrá éxito comercial Para las casas? Depende del precio Si se cascan 10.000 euros Ya te digo que venderán dos Pues sí Probablemente Bueno dejemos de andar Por el mundo del metaverso Y vámonos a algo Mucho más serio Que es simular Situaciones Que ocurren En el mundo real Que además Son Complicadas Pero bueno Hasta que no se pasan El ponerte en lugar La empatía La famosa empatía De la UR Hasta que no te pones En el lugar del otro No sabes Realmente Cómo se vive eso Hay una aplicación De la Universidad de Barcelona Que han cogido A 20 personas Les pusieron En equipos random Y hicieron El acoso A una mujer Simulemos El acoso A una mujer Social harassment Como se diga eso Sí Así es Este experimento Del equipo ML Slater A mí me ha sorprendido Que está en español O sea Los propios atacantes Que en realidad Bueno No es más que Un acoso Verbal Es decir Está una mujer ahí Tomando algo Y pues empiezan a decirle Que si es muy guapa Y que si se toma algo Que si les da un besito Que si no se cuantos Y entonces Ella les contesta Pues que la dejen en paz Y que si no tiene nada mejor que hacer Y el otro empieza Bueno Con las mujeres Que complicadas son Al final Ese tipo de situaciones Son muy incómodas Y le ponen al usuario Digamos En diferentes puntos de vista Que van desde Uno que está más cerca de la mujer Otro que está un poco más lejos Hasta ser La propia mujer Que recibe ese tipo de comentarios ¿No? Y yo creo que está interesante verlo Y sobre todo Ver Cómo Cómo el hecho De que te Digamos Te puede afectar ¿No? O sea Al final del experimento Lo que hacía es que después En un segundo experimento Había personas que Básicamente En el test ¿Cómo se llamaba este test? El del Piligrim Piligramo Piligrim Básicamente Ellos estaban Como más condicionados A Si habían estado En la situación de la mujer A parar Ciertos tipos de situaciones Comprometidas Pues Efectivamente Volvemos a Poner el foco En la empatía Que tiene la realidad virtual El embodiment El meterte dentro De las situaciones Para que salgas de allí Diciendo Oye Ya sé cómo es Lo he vivido real Esto lo han hecho En la Universidad de Barcelona Nos encanta Por lo menos Además Que sea En español Y que Bueno Se nos conoce también En el mundo entero Por este tipo de estudios Otra Empatía Que genera El tener A una persona querida O a una persona conocida Al otro lado de una pared Y con esto Saltamos a la R Introducimos la R El ponerte unas gafas Ver el mundo natural Normal Que hay a tu alrededor Solo que ha aumentado Con añadidos extras Que no existen Más allá Que en el metaverso Y lo ves mezclado Se ha creado Estáis viendo en pantalla Cómo Puedes hacer un agujero En la pared Con un mundo Que no existe Dentro Y que Esos personajes Salten a tu mundo Otra vez Es increíble Esto ha tomado El ejemplo Luca Risotto Que es uno de los Yo no sé Este es Youtuber Pero también Es desarrollador Es creador de contenido Digamos De VR Que ha hecho muchas cosas Bueno Ha creado Una aplicación También para esto mismo Crear En plena pandemia Una Pantalla Detrás Una especie de portal De radio aumentada Un portal Donde vas a ver algo Que no existe Que está ahí detrás Y que vais a poder Hacer las cosas Entonces Bueno Es Cómo ayuda la VR Y la AR A conectarnos A conectarnos Incluso en situaciones Complicadas Como es la pandemia De estos días Pues sí Entonces bueno Eso nos parece alucinante Y por eso Os lo hemos traído aquí Siguiente noticia de AR Que es Los grandes movimientos De millones de euros De empresas Que se están fijando En la AR Así es Google Se ha hecho amigo De Netflix Y entre los dos Han parido Una experiencia Aumentada Y es que Bueno Puedes acceder Directamente Y no solo ver El documental en la tele Sino que el documental Rompa Los límites Del monitor Rompa los límites De la realidad Y se vaya acercando Hacia ti Y entonces ahí salen Bueno Sale un muñequito Un muñequito No ¿Cómo se llama? Un oso polar Un oso polar Un muñequito Que son tan malos Sí Esto está inspirado En el documental original De Netflix Our Planet Cuenta con la narración De Sir David Attenborg Creo que se dice Están todos los documentales Siempre está El hombre Esta es la referencia ¿No? Como nuestro Félix Rorri De la fuente Lo mismo Están todos lados Pues sí Y realmente Ya está disponible Para descargar en Android Y yo creo que es una manera bonita De Bueno Pues de De concienciarse Y de experimentar Otro tipo de cosas Y que lo apoye Google Y Netflix Pues siempre Es algo a destacar Que esto Como yo A mí me gusta siempre pensarlo Es el entrenamiento Que estamos haciendo Para cuando Todo esto Pase Transparente A ser la naturalidad A ser la naturalidad Con las gafas Cuando Apple Cuando Google Cuando Oculus Cuando quien sea Traiga las gafas Estaremos tan acostumbrados Ya no nos resultará extraño Solo que eso lo veremos Con las gafas No tendremos que tener El móvil puesto O sea Para mí no es que el móvil Sea un límite ahora mismo Sino que es el entrenamiento Que estamos haciendo Sí Es la forma que tenemos De interactuar Poco a poco Se irá pasando Otras interfaces Eso es Bien Última noticia Que hace referencia A un juego Y a un juego Muy muy freaky Que estamos esperando Muchos Tengo un poco de miedo Porque el hype Es mala cosa siempre Es como que ganas tengo Y luego lo pones Y dices Ay me esperaba más No Bueno Yo que sé Star Wars Galaxy Edge Siempre gana muchas expectativas Ha sacado un nuevo trailer Donde podemos ver Cómo llegamos A Puerto Espacial Acordaros Galaxy's Edge Que está basado En el mundo nuevo Que creó Disney En sus parques Y que Es una historia Diferente Con otros personajes Distintos Aunque aparezca Cada vez en cuando El algo milenario En otro universo Dentro del mismo universo Pero a Muchas Las medias se llama eso Sí, sí Súper interesante Así que Y con eso No sé si tú tienes alguna más Pero yo por mi parte Estamos listos Para pasar a nuestras secciones Con esto cerramos Y nos vamos Al bibliotecario binario Que seguramente Nos esté esperando Por ahí Que no sé Un poco la pelota De seiscientos trabajos En el workshop En el workshop De Alex En Steam Seiscientos Y tú por supuesto Te los has visto Los seiscientos Para traernos lo mejor Claro Y alguno más No son todos niveles jugables No son todos niveles jugables Muchos son experimentos fallidos O inacabados Pero ya hay auténticas cosas Que merecen la pena Diseñadas con el motor Source 2 La mayoría De las cosas Que he probado Se inclinan Por la acción Por el terror O por recrear Videojuegos Que nos gustaría ver En VR Pues por ejemplo El shooter de Nintendo O el de Night 64 Un viaje a la ciudad submarina De Rapture Para ahí Para ahí Dios santo O sea Eso pusiste Teníamos el Whatsapp Y pone la foto Y dice Bienvenido a Rapture Y me quedé O sea Casi Casi lloras Porque es uno de los juegos Fetén De muchos de nosotros Y el Y Bueno Que entonces ¿Qué se puede hacer? ¿Jugar o no se puede jugar a eso? Se puede Pero ese no es el contenido Que os traigo yo Porque eso es muy popular Tiene cinco estrellas Es muy fácil de encontrar De cara a Halloween Pues por ejemplo Podéis jugar La demo esta Famosa PT Del abortado Silent Hill De Kojima Y Guillermo del Toro También está recreado En el taller de Alex Pero como digo Eso tiene cinco estrellas Hay mucha gente suscrita Se encuentra enseguida Y ya sabéis Que os traigo cosas Menos populares Pero igualmente Maravillosas Bien Por supuesto Venga Mira Pues hoy lo que Lo que os traigo Se llama Porto Y Porto by Night Es decir La ciudad de Oporto Y Oporto Por la noche Y llevan la firma De Elder Pinto Que es un diseñador Un grafista Que trabaja como artista Senior Nada más y nada menos Que en Blizzard Una compañía de videojuegos Que a lo mejor Os puede sonar Solo a lo mejor Bueno Pues estas Vamos a decir Estos dos niveles jugables Son fruto De dos circunstancias De este año La primera Que con esto de la pandemia Pinto Que es portugués No pudo viajar A Oporto A ver a su familia Y la segunda Que aprovechó Para jugar A Half Life Alex En realidad virtual Y se enamoró De esta tecnología Así que unió Estas dos cosas Y lo que hizo Fue Crear El barrio Antiguo de Oporto Donde él jugaba De pequeño En el taller De Alex Y compartir Esto con nosotros Y lo ha hecho En dos En dos Vamos a decir Dos niveles Uno de día Que es el que estáis viendo ahora Y otro de noche Es una maravilla Es una auténtica Maravilla O sea El que no me estéis viendo Pues cuando podáis Ir a A Youtube El fin de semana Y verlos Ir a Steam Si tenéis Half Life Que supongo que lo Tendréis todos Y si no Ya estáis tardando Descargaros Estos niveles Del workshop Porque la verdad Es que Son un walker simulator Puro y duro No se puede hacer otra cosa Más que pasear Y coger cosas Efectivamente Tenemos armas Tenemos pistolas Podemos Pero no te va a saltar Un cangrejo a la cara No te va a salir Un zombie en una esquina Aquí se trata De admirar Los edificios De ver al fondo De ver al fondo El puente metálico Famoso de Oporto El puente de Luis De Luis I Y de pasear De pasear Por estas calles Que están recreadas Con todo detalle Es que es una preciosidad Tanto de día Como de noche O sea Es La verdad es que No es que te sientas Paseando por Oporto Porque Oporto No es tan tan bonito Siempre tiene esa parte Más decadente Más algún edificio Que no ha llegado A suficientes fondos De inversión Bueno es lo que tiene Portugal y España Y otras muchas ciudades Que tienen mucho patrimonio Para Me recordaba a Coco La ciudad de Coco Ah si Es verdad Sí claro Esa experiencia molaba Que estaba tan chula Con la ciudad Los adoquines Sí es verdad Los colores Sí es verdad Pues sí Es que para Para este Bueno voy a llamarle chico Que no sé su edad Para el de Erpinto Hacer esta experiencia Fue un poco doloroso Porque no podía estar allí Entonces Lo que ha hecho es Acentuar un poquito El color Ha saturado un poco El color De los edificios De Porto Que ya de por si Tienen colores llamativos Azulejos Pues En un ejercicio De nostalgia Y al mismo tiempo De esperanza En este año Pues que está siendo Un poco difícil Y la verdad es que Como estas maravillas Hay en el taller De Alex En el workshop Hay muchas Aparte de juegos De acción Aparte de juegos De terror Aparte de niveles De detección Has abierto una puerta Brutal Porque a ver De 600 Pon que El 15 o 20% Sepan lo que hacen Porque el otro Yo tengo una Yo tengo una Y es un desastre Es difícil De narices También manejar El Sword 2 En Hammer Es muy difícil Pero bueno Quien sabe Sabe Y se nota Y vamos A acabar de dejar Ahí la puerta Para Yo es que quiero Quiero saber Lo que es Rapture Quiero meterme ahí Yo es que Os animo A todos los que Nos estáis viendo Escuchando A que Investigéis En el taller En el workshop De Alice A que Con un poquito De paciencia Hagáis vuestros propios niveles Aunque sean chapuceros Como el de Oscar O el que tengo yo Que tampoco os voy a decir Hombre Acabas de decir tú El mío es aún peor El mío da error Y lo único que se ve en 3D Es el error Yo animo a que realmente No os olvidéis de Alice Que salió en marzo Alice sigue vivo Sigue vivo Cada semana La gente pone Nuevo contenido Y ya os digo Tenéis experiencias De terror De acción Y experiencias De visitar Otros lugares Reales O imaginarios Que es algo Que en PC VR No tenemos Más que en Alice En Playstation Tienen el Dreams Y con todo el contenido De la comunidad Lo más parecido Al Dreams Que tenemos en PC VR Es Half-Life Alice El taller El workshop Pues sí señor Muchísimas gracias Gaby Por tirar por la borda Todas las horas Productivas Que voy a tener Esta semana Y ya está Porque todas las semanas Cada vez que llegas Con algo Luego te quedas enganchado Un montón de días Jorge dice Mira Jorge Va atrasado Lleva 3 semanas Todavía Que le quedan O sea que Muchísimas gracias Por descubrir Nosotros mundos Binarios Dentro de tu biblioteca Pues como dice Elder Pinto En su web Donde recoge más trabajos Paz Y salud Manteneros todos a salvo Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta luego Chao Con esta musiquita Que nos alegra Todos los jueves Esto lo grabamos de jueves Y además Un poco tarde Que lo sepáis Y esta musiquita Es como que Amanece ¿No? De pronto se ha Para él amanece En Los Ángeles Pues nosotros amanecemos Con él Y además Yo es que cada vez Que escucho esta música Me imagino a un sol De esos que se pinta Que pinta Ah de esos que tiene Una cara contenta Tan bonita Que sale detrás De una montaña Y de repente Nos ha hecho Algo distinto Daniel Paissé El artista Más grande Que pueda haber En los mundos De Quill Y el mayor admirador De tus presentaciones ¿Cómo estás Dani? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Pues aquí Súper contento De De veros otra vez De esta cita Semanal que tenemos Aquí con Con Quill Y con ganas De hacer este Pequeño masterclass Ahí No sé cuánto tiempo Voy a tener Pero bueno Lo que haga falta Lo que haga falta De todas maneras Una pregunta A ti se te pasa En serio No me digas eso Que luego me enrollo No pasa nada Porque luego Jorge Nos tira un Un boli o algo Un almacetero a la cabeza A ti se te pasan Las semanas tan rápidas Como a nosotros Que parece que estamos Que hemos hablado ayer Contigo Y ha pasado una semana más O Ahora está empezando Un poco más lento No sé si habéis visto El trailer De Raya Del último dragón Que acaba de salir Qué pedazo de cosa Mola mucho ¿Qué os ha parecido? Bien Yo desde que salió Las primeras imágenes Antes de Ya tenía ganas de verla Entonces ya es como Jolín ¿Cómo hacéis esas cosas? De verdad Son milagros Son maravillas Sobre todo porque Es una historia nueva Y fresca Sí Tiene una pinta Bueno Y estoy súper contento Porque ya Ya se ha acabado Digamos el trabajo fuerte El trabajo duro Y ahora estoy Un poco en una época De más tranquilidad En casa Y ya pensando Las vacaciones En descansar Y hacer un viajecito O algo así Qué bien Oye Si vienes a España Y vienes a Madrid Lo haremos en directo Contigo aquí sentado Que eso va a ser súper raro Eso molaría mucho Por supuesto Bueno pues cuenta ¿Cómo nos organizamos? Venga Somos los alumnos Nos sentamos en clase Abrimos los libros Y decimos Bueno Los ordenadores ¿Estáis preparados? Estamos preparados A ver Vamos para allá Vamos a ver si esto funciona Porque como siempre Estamos dependiendo De que la tecnología Funcione Como siempre Vamos a ver Ahí está Estamos bien ahí ¿No? Sí Un mundo vacío Que sea fácil O sea Recuerda Que este Que sea introductorio Por favor Que va para Un inútil Un inútil Y una inútil Y una inútil Pues dos inútil Y el tercer inútil Por aquí El tercer inútil Sí anda por aquí Entonces A ver A ver Sí He pensado en eso He empezado en hacerlo Bastante básico Bastante Introducción Al 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 interface Y introducción Al A cómo Trabajamos Con Quill ¿Vale? Venga Bueno El menú El interface Como veis aquí Bastante sencillo Lo voy a Lo voy a pinchar aquí Para 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 Que se quede quieto En el mundo ¿Vale? Bien Y vamos a ir viendo Tengo mis notitas Para intentar ir un poco Más rápido Pero bueno Básicamente hay dos maneras De crear Dos maneras De 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 Hacer Dibujos O Formas En el Quill La serie He dividido en dos ¿No? Una serie El boceto Sí Digamos La línea ¿Vale? Esta Perdona Esto que es a mano alzada ¿No? El dibujo a mano alzada Tal y cual Y esto es La manera más natural ¿No? De De crear objetos ¿No? Si que Por ejemplo Si creamos Un Una casa Por ejemplo Pues simplemente Pues la dibujamos así A mano alzada ¿Vale? Eso sería la manera Más Más lógica Y más Digamos Natural La casa es fácil Más 2D La casa es fácil Mientras sean 2D Vamos bien Entonces aquí Ya en el dibujo A mano alzada Ya viene un concepto Que es bastante nuevo Cuando vienes del dibujo Tradicional ¿No? Si tú Si estamos Perdona ¿Por qué no estamos ahí? En el dibujo tradicional Tú tienes siempre Pues una especie De plano Bidimensional ¿No? Que tiene como Dos ejes ¿Vale? Y cuando tú Estás dibujando Ahí Tú no te puedes Pasar de esos Dos ejes ¿No? Tú tienes ahí Tu mano Que dibuja En ese plano ¿Vale? Pero no puede No puede ir más allá No se puede ir Hacia adentro ¿Vale? Ni hacia afuera Ni Tenemos solamente Dos ejes De movimiento ¿Vale? Entonces Eso es el dibujo Tradicional Y por eso se inventó En su día Se inventó El concepto De la perspectiva ¿No? Cuando tú dibujas En un papel O en una tableta gráfica Y tú quieres dibujar Una casa Con perspectiva Por ejemplo Lo que haces es Vamos a Aquí por ejemplo Lo que haces normalmente Es que tú te haces Un punto de fuga ¿Vale? Sí Y dibujas unas líneas ¿No? Que van a ese punto Bueno, perdona Lo estoy haciendo mal Y luego En esas líneas Te sirven de guía Para esa perspectiva ¿No? Bueno Esto es la peor Perspectiva del mundo No, pero se entiende Se entiende Pero bueno Entendéis el concepto ¿No? Que eso Cuando aprendéis A dibujar Esto es lo primero Que te enseñan ¿No? En perspectiva ¿No? Eso Y esa Esa técnica De la perspectiva El punto de fuga Las líneas de fuga Y todo eso Es para simular Una Tridimensionalidad Una tercera dimensión Que no existe ¿No? Porque estamos en un papel Hemos dicho Que estamos en dos dimensiones ¿No? Entonces, claro Esto en Quill Si dibujamos así Y lo giramos Es plano No tiene No tiene volumen Ni tres dimensiones ¿Vale? Entonces Si quiero dibujar Ese mismo cubo En realidad virtual En Quill Lo que tenemos que aprender Es una cosa Que cuesta un poquito De aprender Es una cosa Que lleva a su práctica Pero lo que hay que aprender Es a liberar esa mano De las dos dimensiones Y empezar a dibujar En seis doff ¿No? Que es El concepto este Del seis doff Sí De gran salida Todo el mundo sabe Lo que es Que nuestra mano Es libre De moverse En En tres dimensiones ¿No? Entonces yo ahora Estoy moviendo mi mano No solamente en dos dimensiones Sino que también la muevo En la tercera dimensión Claro De tal manera Que ese cubo Ya no es plano Sino que es tridimensional Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Es un cubo ¿No? No Pero bueno Esto es para explicar El concepto De dibujar en seis doff ¿Vale? Que dibujar en seis doff Que tiene su Tiene su miga ¿No? Y luego está El tema de la presión ¿Vale? El Quill El Quill Tiene Un sistema De presión Dependiendo de cuánto Tú lo apretes al gatillo ¿Vale? Y aquí tienes las opciones En este botón de aquí Que puedes cambiar Cómo va a afectar el gatillo A ese trazo ¿No? ¿Esto es tipo Fotosol? Yo normalmente lo tengo A más o menos Como Fotosol Lo que pasa es que En una tableta gráfica En una Cinti Con una Wacom Es cuánto Cuánto apretas tú Con el lápiz Hacia abajo Contra la tableta ¿No? Cuanto más apretes Pues más gorda será la línea Claro ¿Vale? En En realidad virtual Con los mandos estos nuestros Lo que tenemos que hacer Es apretar el gatillo Cuanto más apretas el gatillo Más Más grueso Y cuanto más Cuanto menos aprieto el gatillo Más finito ¿Vale? Ahora tengo El mismo grosor siempre Simplemente estoy cambiando La cantidad de presión Que estoy metiendo En ese gatillo Del mando ¿Vale? Entonces esto también Tiene cierta práctica Eso no Es una cosa Que hay que ir practicando Para cogerle la sensibilidad A eso Y cogerle el control ¿No? Ahora pinto finito Y luego poco a poco Tengo un control ya En el que yo voy gradualmente Apretando más El gatillo ¿Vale? Y esto está bien practicarlo Porque al final Te quedan unas líneas Mucho más expresivas Más chulas Que si no Esa opción la podemos quitar Si dejamos esto vacío Sin ningún Sin ninguna configuración No existe este Este cambio de grosor Por mucho que apretes poquito ¿Vale? Siempre va a tener el mismo grosor La línea Nos quedamos Y luego también puedes decirle Podéis ponerle el automático El automático Es un poco más fácil Para aquella gente Que a lo mejor No tiene esa sensibilidad Tan grande Con el aprieto Apretando el gatillo Jorge este es el nuestro Automáticamente te hace Línea fina al principio Y línea fina al final Y esto lo hace automáticamente El solo Y pueden quedar líneas Muy bonitas ¿Vale? Ya de por sí Automático todo ¿Vale? Nosotros en el momento todo Automático bien Sí Esto es lo que recomiendo yo El automático Para que estas líneas Queden más Más bonitas Sin necesidad de estar Controlando de forma manual Yo lo hago de forma manual Y controlo El grosor de forma manual ¿Vale? Esto es un poco El concepto de línea ¿Vale? Pero en todo dibujo Hay una línea Y luego hay un relleno de color ¿No es verdad? Incluso los dibujos tradicionales En 2D Vamos a eliminar esto Que ya no hace falta Mira una cosa Eso por ejemplo Para borrar ¿Cómo haces? ¿Con qué Ah luego Luego explico Luego explico Vamos paso a paso Entonces El segundo La segunda manera De crear Que tú puedes ir por aquí Tú puedes ir por el boceto Pero también Si tienes experiencia Con este sistema También puedes ir directamente A este sistema De crear objetos ¿Vale? Sin necesidad de hacer un boceto Pero bueno Y esto sería Crear piezas O primitivas Directamente Con el color Que quieres ¿No? Entonces Para crear esas piezas Lo único que tienes que hacer Es la misma herramienta De pintar Incluso Bueno Cambiando la herramienta De la línea recta Que esto será mucho más fácil Y con esa misma herramienta De pintar Elegimos un color Y hacemos una línea Muy pequeña Muy corta ¿Vale? Y si hacemos una línea Un poco más larga Nos queda Esta otra primitiva Que sería como un cilindro Redondito ¿Vale? Si activamos el modo De wireframe Se ve realmente Lo que estamos haciendo ¿Vale? Esta geometría Aquí tenemos una esfera Si queremos hacer un cubo Pues cogemos El pincel Con forma de cubo Y en vez de hacer una línea así Pues hacemos Una línea Gorda Pero muy cortita Con un solo Un solo toque Del Un solo toque Del gatillo Y ya tenemos Un cubo ¿Vale? De momento esto es asequible Un cubo Un círculo Un cuadrado Hasta ahí llegamos Hasta ahí llegamos Pero claro Luego estas piezas Las podéis usar Como a modo de Lego ¿No? Claro Y montando piezas Una encima de la otra De tal y cual Generáis el personaje O la cosa que queráis construir ¿No? Y luego una pirámide Dices ¿Cómo creo yo una pirámide Si aquí en las primitivas No hay ninguna pirámide? No hay nada que sea pirámide ¿No? Está el cuadrado Está la elipse plana El plano ese Entonces ¿Cómo hacer la pirámide? Pues simplemente Con el joystick derecho Tú cambias Lo grande Que es tu pincel ¿No? Cuando pintas Que esto es otra manera De conseguir este Este efecto De grueso o fino Mientras estás pintando Mueves el joystick Arriba abajo En la mano derecha ¿Vale? Y te cambia el grosor Entonces Para hacer una pirámide Empezamos con un Mini Un mini grosor Súper pequeño Y luego Lo aumentamos Soltamos ahí Y tenemos ahí la pirámide ¿Vale? Así automáticamente ¿Vale? Y de esta manera ¿Eh? O sea Has hecho primero uno pequeño Y otro Luego uno más grande Y ya automáticamente Se queda como Como un triángulo No, no, no Esto es Yo estoy haciendo Una línea recta ¿Vale? Ah, vale, vale Lo que pasa es que En vez de hacer la línea recta Siempre igual Mientras estoy con el gatillo Apretado De pintar Muevo el joystick Muevo el joystick Para arriba El joystick de la mano derecha Hacia arriba Y cambio el grosor De esa línea Del final Al mismo tiempo Que estoy dibujando la línea Entonces Consigo Esa pirámide Enseguida ¿Vale? Trucos de Quill Y luego Tenemos varios pinceles Que nos permiten Hacer varias primitivas ¿No? Si queremos hacer Varias paredes Por ejemplo Tenemos aquí La primitiva De plano Entonces Imagínate que Quiero hacer cuatro paredes De una habitación Pues cojo la línea recta Y dibujo Las cuatro paredes De una habitación Enseguida ¿Vale? Con este pincel Que es de plano ¿Vale? Y así Mira que rápido Puedo conseguir Esas cuatro paredes ¿Vale? Y Las primitivas Pues nos sirven Pues eso Para ir rellenando El color de los objetos Que vamos dibujando ¿Vale? Entonces El proceso Normalmente Que yo Utilizo Para Para dibujar O para crear Cualquier cosa Es simplemente Empiezo siempre Con un boceto Con una idea Vamos a hacer Por ejemplo Eh Digamos que Quiero hacer un árbol Un árbol Más o menos Así Retorcido Un poco chulo Interesante Vale Entonces Empiezo con ese boceto Con esa idea De ese árbol Bueno Estamos improvisando Un poquito Ahí Vamos a hacerlo En otro sitio Que se vea mejor Entonces Esto es lo que Decía antes ¿No? La línea El boceto Aquí No estoy pensando En el color Todavía Simplemente Estoy aboceteando Y pensando A ver Cómo quiero que sea Ese árbol Estoy pensando En algo así Tipo un olivo Bastante retorcido Interesante Que tenga Estas ramas Así Y todo lo que es La copa del árbol La estoy aboceteando Bastante Y fijaos Que lo de los seis Doves ¿No? El movimiento En seis grados De libertad Yo estoy dibujando Lo que es La silueta De ese árbol Es bastante plano Pero Yo puedo mover La mano Más cerca mía Ahora tengo La mano más cerca De mi cara ¿Vale? Y puedo Hacer esos Esos detallitos Que vienen Hacia cámara Hacia dinosaur Entonces ya Esa copa del árbol Ya tiene más Tres dimensiones Eso se entiende ¿No? Sí Entonces Yo mientras estoy Haciendo boceto Lo que hago mucho Es ir alternando Entre dibujar Y seleccionar ¿Vale? Y eso se hace Con Lo tengo aquí apuntadito Alternar Seleccionar Y dibujar Con el botón De abajo De la mano izquierda ¿Vale? Vale Entonces Ese botón Me permite Coger una línea Moverla de sitio Coger una línea Moverla de sitio ¡Pum! Y súper rápido ¿Vale? Y luego le doy al botón Y luego sigo dibujando ¿Vale? Le damos al mismo Botón Para cambiar Cojo las cosas Las cambio de sitio Las muevo En tres dimensiones 6 Dove Como siempre ¿No? Entonces yo Estas líneas Las puedo cambiar de sitio En el espacio tridimensional Y antes Lo que era un boceto Más o menos plano Ahora Ya tiene un poco Más de volumen ¿No? Venga pues Lo digo Para hacerlo Más Un poco más dinámico Porque luego Sabéis que esto En internet Luego la gente se cansa Y empieza Y claro Relleno de color Pues entonces El relleno de color Vamos a empezar con Con un color Más o menos Y ya vais viendo Que este es el proceso Que yo voy siguiendo ¿Vale? Tenemos aquí Esa geometría Que no coincide Al principio Con lo que queremos Pero nos sirve Como primitiva Básica ¿Vale? Y luego Con la herramienta GrabTool Podemos deformar Cambiar Esa geometría ¿Vale? Luego Si quieres cambiar El color Tenemos la herramienta De colorizar Para cambiar El color De esa geometría Que tienes ahí ¿Vale? Para colorear No se colorea Lo que se hace Es que se generan Primitivas Que luego vas modificando Para que quepan Dentro de ese boceto De ese boceto Sí, eso estaba pensando Yo también Sí, eso es más o menos La técnica Que yo suelo utilizar Siempre Aunque parezca Que está chupado Yo estoy flipado Claro, no Yo estaba pensando A ver cómo lo hago yo Para que no se me salga Sí, sí Yo soy de las que me salía Dibujando ¿Sabes? De las líneas Voy a ver tú Ya ves tú Venga Por así entonces Recomiendo poner La parte De color Recomiendo ponerla En otra capa distinta Vale Esto ya es avanzado Esto es como fotografía Esto ya es avanzado Pero bueno No Ya está Si eso Pues ya lo Con el draw Ese que utilizábamos Cuando éramos Sí Lo de las capas Bueno Esto es otra Case distinta Pero bueno Veis un poco el proceso Primero suelo hacer el boceto Y luego ya me voy a A lo que es rellenar Con el color Y en el caso De la copa Lo voy a hacer Bastante orgánico No voy a hacer Nada que sea Una primitiva Regular O también Podéis empezar Directamente con el color Que eso también Sería otra técnica Distinta Y esto sería Más o menos Súper rápido Porque he intentado Ir súper rápido Lo básico Yo creo que Del dibujo de Quill Podría intentar Profundizar un poco más Si queréis Pero no sé Si dais tiempo Yo creo que Para una primera Para una primera clase Yo creo que 15 minutos de clase Que nos ha dado Que está bien Y mola mucho Ahora en base Súper rápido Pero bueno El tema de colorizar Es muy importante La herramienta esta De colorizar Es muy importante Saber Cómo funciona ¿Vale? O sea Lo que es La herramienta Lo que va a hacer Es cambiar el color De esa De esa Geometría Que tú tienes Pero esa geometría No es una geometría Normal Porque Big Quill Se basa todo En trazos No se basa En geometría Normal y corriente O sea Utiliza Pixel Color ¿Vale? Vale Entonces Ese cubo O ese cilindro Vamos a intentar Colorizarlo ¿Vale? Y si yo quiero Que el degrado En vez de ser vertical Que sea horizontal No puedo Hacerlo horizontal ¿Por qué? Porque el cubo Está creado En esta dirección De arriba abajo Sí Está creado En esta dirección Y este cilindro También está creado Con esta dirección vertical Entonces Yo no puedo hacer Un degrado Que sea horizontal Eso es Yo si pongo La herramienta De colorizar aquí En un lado Lo que va a hacer Es pintarme Una red Sí Y eso es muy importante Tenerlo en cuenta A la hora de De pintar ¿Vale? Es una limitación Del programa Pero Si sabes Que existe Ahí la limitación Pues Puedes ya Jugar Y tenerlo muy en cuenta ¿Vale? Eso yo creo que va a estar Más cerca De lo que vamos a hacer Nosotros Pero Una vez Porque todo esto Se queda Lo tendremos Y además Nos lo veremos Varias veces A la semana Porque el final Del viaje este Que nos estás contando Es que nosotros Como hablamos El otro día Bueno nosotros Y extensible A todos los Robianos Que se atrevan Por supuestísimo Jorge Vero Sobre todo Sobre todo si quieres Si quieres venir Otro programa más Nos cuentas Lo bien que lo ha hecho Oscar Y lo bien que lo ha hecho Vero Vale perfecto Aquí he supuesto un par de trucos rápidos Catillo izquierdo Del mando Para Sobre todo Para duplicar ¿Vale? Es muy importante La herramienta de duplicar Porque nos permite Digamos Bueno la herramienta de selección Ya sabéis Una de dos Con el botón este Que os he dicho antes Este Vale Con este botón Cambiamos a la herramienta de selección O también puedes ir aquí Y herramienta de selección ¿Vale? Y una vez que tienes algo seleccionado Lo puedes Con el grab Lo puedes coger Lo puedes mover de sitio Con el joystick Lo puedes cambiar de tamaño ¿Vale? Pero con el gatillo izquierdo Existe la posibilidad De duplicarlo ¿Vale? Y cuando duplicas Una cosa Hay que dejarlo apretado al principio Duplicas una cosa ¿Vale? Y una vez que duplicas Lo mueves de sitio Y este es un truco muy útil Para hacer sombras ¿Vale? Ahora yo tengo Un duplicado Que fijaos que está parpadeando Significa que está seleccionado Entonces Cuando una cosa está seleccionada Es como una máscara ¿No? Solamente va a afectar A esa cosa que te han seleccionado Entonces Si yo cojo un verde Un poco más oscuro Y le doy a la herramienta De pintar De colorear Tenemos ahí una sombra Muy rápida Muy barata de hacer ¿Vale? ¿Vale? Nos queda como una sombrita ahí Y lo mismo puedo hacer Con el tronco ¿Vale? Si hago un duplicado De ese tronco Lo muevo un poquito Qué fácil parece Hace que parca más frío Ya verás tú La semana que viene Los ñordos Que van a entrar Jorge O sea A ver qué vas a hacer O sea Tienes toda la semana Para estudiar Y de manera muy rápida Y de manera muy rápida Y muy fácil Tenemos ahí Esa Esa sombrita ¿Vale? Qué guay Venga Pues no nos enseñe Yo creo que con esto Somos capaces De intentar hacer algo Si te parece ¿Vale? Cuando algo está parpadeando Significa que está seleccionado ¿Vale? Eso está acá ¿Vale? Bueno Eso Si tenemos toda la semana Para estudiarlo Si está seleccionado Significa que está Y claro Al estar seleccionado Es como si fuera Una máscara de Photoshop Entonces yo pinto eso Y solamente va a pintar Lo que está seleccionado ¿Vale? Y fijaos que aquí Ya tengo unos highlights Ya tenemos un árbol Mucho más decente ahora ¿No? Y luego ya con Pues en plan Podemos improvisar Un poco así A mano alzada Para crear todas estas Las hojitas Muy rápido Un poco ya Al gusto de cada uno Daniel estaba pensando Si los rovianos O nosotros mismos Tenemos dudas En el proceso Te lo podemos dejar En comentarios del vídeo Y así Y nos vas Claro En comentarios de Youtube Los estaré mirando Si yo lo respondo ¿Vale? Pero primero Hay que hacerlo Sí, sí Primero lo hacemos Y luego nos dirá Sois unos inútiles Quédame en el secreto Que mejor Que os cuente las cosas Antes que las hagáis vosotros Entonces Lo digo Para no irnos más de tiempo Estamos preparados Para que nos digas ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema Que tenemos que Porque todo el mundo Pintar lo mismo ¿Qué tema se te ocurre? Claro No A ver si te vas a venir Ahora arriba Y nos vas a decir Un Cadillac del 67 No O sea Algo que tú creas Bueno no Que tú creas Que seamos capaces de hacer No Porque no Ni encenderlo Algo ¿Qué te gustaría Que hiciésemos Todos los rovianos Y nosotros Si te lo mandamos Venga Con lo que os he explicado hoy Vamos a ver Si podéis acceder a alguien Imaginaos Vuestra casita ideal Una casita Ahí Con un campo Un par de arbolitos Al lado Vale Y cada uno Que se invente Una casa ideal Que le mole Una casa en el campo Vale O no Sí Una casa en el campo Venga Yo creo que eso va a ser el tema Porque Lo elijo esto Porque es más Sencillo A la hora de crear Estas geometrías Estas primitivas De la manera que os he explicado Y yo creo que es mucho más fácil Eso que si nos vamos A un personaje Totalmente Totalmente Yo me vine arriba En el Pero una casita Imaginaos una casita Con un poco de campo Podéis poner unas vallas A lo mejor Algo así que quede bonito Que quede interesante Ya el estilo arquitectónico Ya lo que vosotros queráis Una casa en la campiña Jorge en la campiña Y con el truquito De las sombras Si podéis hacerlo Pues también Mucho mejor Para dar esta idea De luz y sombra Que también queda muy chulo Venga Pues ya está Robianos Reto aceptado Una casa En el campo Según nuestro profesor Daniel Pisset Con Quill A ver quién es capaz Venga A ver qué hacéis Genial Dani Muchas gracias Bueno Pues Lo he dicho Que muchísimas gracias Primero por la masterclass Que nos has dado aquí rapidilla Si ha quedado aburrida Pues lo cortáis Con la edición No, no No te preocupes Fantástica Y nos ponemos Yo enseguida Cuando llegué a casa Me enciendo el ordenador Y pa, pa, pa A pintar como un loco Y no desfallezcas Ten fe en nosotros A ver Este programa Lo sabemos ver Pues 1500 personas Alguien Alguien tendrá talento ¿Sabes? Aunque solo sea uno Hará una casa No se le caerá Ya ¿Estás conmigo Jorge? Ven Dice que sí Anda ¿Qué tal? Lo veis factible Lo veis fácil Completamente factible Fácil no Factible Eso Más bien Vamos a intentarlo No tengas el hype muy alto Y nos vemos de aquí a una semana Muchísimas gracias Dani Venga Hasta luego Chao Bueno Pues después Después de esta súper mega clase Que nos han dado Donde no sé cómo vamos a acabar Robianos No vale hacer trampas Que no os lo dibuje luego Vuestro primo Que lleva Quill un mes Eso eso Y se firma Y se pone el nombre Bueno pues después de eso Nos bajamos a la madriguera Los mundos Si antes eran los mundos de Quill Dibujados Ahora son los mundos Del teatro De la cultura Del arte Todo cabe en el metaverso Que has encontrado esta semana Pues mira Antes que has dicho Que venimos de una formación Pues Diego Al final En otras ocasiones De la madriguera Hemos hablado de plataformas sociales De realidad virtual De eventos virtuales Que se hacen en estas plataformas Pero este contenido Es precisamente De educación Es Digamos Dentro del campo opuesto Al entretenimiento Y de la educación Y de la formación En la que la plataforma Que es una referencia Es Engage Efectivamente Entonces No sé si Para los que no lo conocéis Engage Es una plataforma Para crear Compartir Y entregar contenido De realidad virtual Propio de terceros Con fines educativos Y de capacitación Corporativa Se desarrolló Por la empresa VR Education O VR Education De tecnología y software De realidad virtual Con sede en Irlanda Y la verdad Es que Tiene unos desarrollos Muy interesantes Como plataforma Pero también Este grupo Es conocido Por haber creado Dos experiencias De realidad virtual Descargables Que seguramente Os suenan Más que nada Porque son conocidas Ya de por sí Por la historia Apolo 11 VR Y la de Titanic VR Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas De cuando viste Esa experiencia De Titanic VR Tú fuiste capaz De verla entera Yo cuando se empezó A hundir el barco Yo ya me puse nerviosa Me hago bien mogollón Totalmente Y luego ya me pasé A la siguiente Que ya es hundido Y Esa es la que tengo Todavía yo pendiente Pero ya en cuanto Pensé que iba a ser Capaz de soportarlo Pero aunque Ver hundirse ahí A escuchar las cosas Es lo que hablábamos Al principio La empatía La empatía Aunque no sea fotorrealista Pero empiezas a ver Cómo debió ser Y se te pone La piel de gallina Totalmente Entonces bueno Son experiencias Además lo que mola De esta plataforma Es que se curran Muchísimo las cosas Los detalles Las salas O sea Todo está súper currado De hecho Engage también Fue la plataforma En la que se celebró El evento La conferencia anual De Vive El Vive Ecosystem Que fue en plena pandemia Claro De repente Se vieron en la necesidad De Somos una empresa De realidad virtual Que mejor manera De promocionar Nuestro evento anual Que en una plataforma Pues de realidad virtual Y fue Engage La plataforma elegida Es verdad que Con su O sea Su tratamiento Digamos Fotorrealista De los De los espacios Y de sus Capacidades Digamos De personalización Están súper bien Pero es verdad Que a nivel avatar Como que todavía Le queda Un poquito Bueno estamos investigando En general Y somos beta testers Siempre Siempre Llegará un momento En que sea súper real Y tal Y no tengan esos valles Inquietantes Que a veces Nos sacan Del mundo Pero Oye Hay que empezar Por algún lado O sea que bueno Totalmente Y de hecho La mini noticia Que os traigo hoy Es que Al final Esto también crece Cuando hay otro tipo Digamos De instituciones O de marcas O de Entes Que se atreven A probar Estas plataformas No más allá De a lo mejor El entretenimiento La música Que pueden ser Un poquito más valientes Pues claro De repente Cuando veo Que las Naciones Unidas Van a hacer Uno de sus eventos principales Que es el Global Job Takeover En Engage Pues es como Pues mira Qué interesante Porque al final Son temas Que pues Digamos Parece que Van muy lejos De la realidad virtual El futuro De la educación El trabajo Acción climática Y vida sostenible Salud mental Y bienestar Igualdad Inclusión Paz Justicia Son este tipo De temas Que tratan Las Naciones Unidas Y que van a utilizar La plataforma De Engage Y de hecho Este evento Va a ser El 24 de octubre 24 de octubre Nos lo apuntamos Está muy interesante Además cae Creo que a una hora buena Española A las 6 Y tiene Gente muy ajena Digamos A la UBR Excepto Excepto A Tomás Furnes El bautizado Como abuelo De la realidad virtual Pero lo demás es Por ejemplo El director general De la Organización Mundial De la Salud Una actriz Interprete Jueza de American Got Talent El nieto De Nensor Mandela La subsecretaria De la ONU Es gente Que seguramente Está muy alejada De la UBR Y luego ¿Sabes a quién Han puesto Para el show De música Que vaya a ver Después de las conferencias? Es que cuando lo vi Dije No me lo puedo creer No pega ni con cola Pitbull No Pitbull Sí señor Eso le gusta Eso es la cosa esta No voy a decir porquería Esa es la cosa esta Que sí Jorge Que sí Pitbull Dios santo A ver El caso es que es como siempre Como lo que habíamos visto De que Uber Rechata Bueno pues sí Supongo que en un intento De que la juventud Se interese por estas cosas Pues han cogido a Pitbull Pero bueno Al final Son buenas noticias Para Engage Que sigan haciéndose Estos eventos Se puede entrar en VR Se puede entrar en 2D O verlo a través de streaming Y aparte Ellos ya han hecho Otros eventos Con otras marcas Así que bueno Yo creo que les va Les va a ir bien Como la Comisión Europea Ericsson Facebook McKinsey Company La Fuerza Aérea de los Estados Unidos Y Yahoo Entonces bueno Yo creo que una plataforma Que estaba más orientada A contenido de formación Educación También está sirviendo ahora Para temas de eventos Porque obviamente En la situación que estamos Voy a ir a ver a Tom Farnes Porque es un tío Que aprecio mucho Y además tiene Tiene una asociación Que ha hecho sobre el uso De la realidad virtual ética Que es un tema Que nos gusta mucho Entonces señores míos Robianos Este hombre tiene mucho Es el padre El abuelo Antes que Lanier Y antes que todos estos Este lo hizo Es el verdadero abuelo De la realidad virtual Y siempre está bien Escuchar lo que tiene que decir Alguien que ha visto el desarrollo Desde el mismo comienzo Porque lo hizo él Entonces bueno Pues eso Yo voy a ir por él Luego si Mandela La nieta O la hija O que el nieto De Mandela Quiere decir algo Y bailar pitbull entre todos Pues habrá que bailar pitbull entre todos Esto es lo que queda Sí pero bueno Es importante también Que conozcáis La parte educativa De la realidad virtual La parte de los eventos También está ahí Y pues con esto terminamos La sección de la madriguera De este episodio Es estupendo Porque además repite ¿Qué día era? El día 24 El día 24 Este sábado A las 6 y media de la tarde Espero que no haya fútbol Que no haya nada Os podéis meter Y bailar a pitbull Y así a lo mejor Por lo menos por probar la plataforma Merece la pena De nosotros Y seguro que os encontráis Con Jorge bailando Bailando a pitbull Encima de la barra Un, dos, tres Dale Pues muchísimas gracias Arbero Por esta semana más De arte, cultura Y todo lo extraño Que pueda llegar a pasar En el metaverso Encantada Y ahora sí que sí Esta semana Que ha estado semana sin venir Por aquí Nos enfrentamos A ese viaje Que nos lleva A miles de kilómetros De donde estamos nosotros Pero nos vamos A otro lugar Santiago de Chile Donde comparten idioma Y compartimos casi cultura Por supuesto Por supuesto Con ellos ¿Cómo estás Oscar? ¿Qué tal por allí? Hola muchachos ¿Todo bien por acá? Rostizados ya de calor ¡Qué envidia! Estamos envidia Ya salimos del frío Que nos acompañaba Primaveral Ahora 30 grados En la tarde Así rostizados Venga, sigue Sigue, que va bien Sigue Pero Todo muy muy bien La verdad Bueno, la semana pasada Que no pude estar Justamente por estar Haciendo todos los preparativos Necesarios para lo del Huff musical Que de hecho Es de lo primero Que les quiero comentar Que la experiencia Del Huff musical Ha sido muy buena De verdad que El contenido que han preparado Los talleres Los que están participando Mira, de verdad que Ha sido una grata sorpresa Participar en este evento Porque está lleno De gente muy profesional Han salido proyectos increíbles Y en este momento Justamente se están Como preparando proyectos Dentro de lo que es La competencia ¿No? Que es como una suerte De concurso Donde se están generando Experiencias inmersivas O dentro de las tres categorías Que hablamos La última vez Que era Hacking Arts Experiencias inmersivas Y narrativa digital Espero Yo creo que la semana que viene Si ya terminó el evento La semana que viene Les haré un recuento Más profundo Sobre las empresas Que quedaron Los proyectos Que se están moviendo Pero súper interesante Se está moviendo mucho El término de ¿Cuál es la palabra? Cuando puedes Por ejemplo Ver un sabor O ver un sonido La neosinestesia La neosinestesia El planteamiento De todo el evento Digamos A nivel de los experimentos Que se están haciendo De la experiencia Que se están creando Justamente van dentro Del concepto De la neosinestesia Entonces Se podrá imaginar Que esta amalgama Entre lo creativo La industria inmersiva La música El arte Está dando unos resultados Súper interesantes Además de Que he visto Sabes No sé Desde Nuevos instrumentos En VR Cómo crear música diferente Cómo crear instalaciones Los talleres En la narrativa digital El taller que yo también Pude dar De experiencias inmersivas Estuvo buenísimo Que también se los recomiendo A todos los robianos Ya que este es un programa Para gente que se está iniciando O que está Digamos Comenzando En este mundo inmersivo Ese taller que di De dos horas Justamente Una gran introducción A la industria XR A la realidad aumentada Y sobre todo El enfoque que le di Fue cómo Afectan Hoy en día La música Y la industria De entretenimiento Entonces Ese contenido Está ahí En el canal de YouTube De ellos El enlace Va a quedar aquí abajo Para que puedan revisar Ese canal No solamente El taller mío Hay un taller De narrativa digital Que está increíble Y justamente hoy Ricardo Tapia De Octopus Que fue otra empresa De la que hablamos Va a ser un taller Justamente De Unity 3D Para artistas No programadores Entonces Ese contenido Va a quedar en el canal Y va a ser súper útil Creo que todo lo que se está haciendo ahí Tiene mucha relevancia Se generaron una cantidad De entrevistas En realidad Súper bonito el evento Súper buena la vibra En el canal de Discord Que también queda el enlace Aquí abajo Hay más de 300 personas Latinoamericanas Compartiendo Y hay un dinamismo De información Verdaderamente increíble Así que muy Muy feliz De participar en eso Y les haré una nota Mucho más profunda De qué está pasando En el evento La semana que viene Claro que sí Venga En otras noticias En otras noticias Hoy también les quería contar Sobre Que ayer Se hizo Lo que fue La rueda de prensa Del Festival 4 Estaciones Que va a ser en Yucatán México Pero por razones técnicas Tuvieron problemas Y no se pudo hacer Un streaming Del evento Por ende No pude participar Pero de todas maneras Vamos a estar encima de eso Para poder Darles más información Sobre lo que está ocurriendo Con ese evento Que ya empieza Ahora O la semana que viene Este fin de semana En otras noticias También les quiero decir Que hay unas convocatorias Interesantes Pasando ahora Siempre Encima del tiempo Lamentablemente Pero Hay un premio Que se llama Primer premio latinoamericano Real Mix 2020 Ya Que está organizado Por el Instituto Distrital De las Artes de Bogotá El cual otorgará Cinco premios Cada uno Con un reconocimiento De 15 millones De pesos colombianos Que es aproximadamente 3.900 dólares Ahora finalizadas Que son tecnologías Con VR y AR ¿No? La convocatoria Estará abierta Hasta el 27 de octubre Y está dirigida A latinoamericanos Mayores de 18 años Que sean artistas Diseñadores Artistas audiovisuales O programadores Esa iniciativa Está súper interesante Sobre todo Que hay un premio En metálico Entonces ahí Compañeros de Latinoamérica Todavía pueden postular Les queda una semana Si tienen proyectos Que están ya rodando O que están generando No pierden nada Con tocar esa puerta Total La información De todas maneras Como siempre Queda abajo en la descripción Les quería comentar También de otra cosa Que está pasando Aquí en Chile Ahora Aquí en Chile Hay un club Que es mundialmente Reconocido Que se llama Club La Feria Y el Club La Feria De un salto gigantesco Con todo lo de la pandemia Obviamente que tuvieron Que cerrar el club Este club es reconocido Como les digo Mundialmente Tiene una calidad De sonido impresionante Yo he tenido la suerte De tocar en ese club Y ellos armaron Toda esta nueva dinámica Que le llaman On Dimension Y esta es una nueva apuesta Del único club del mundo De música electrónica Con energía 100% renovable Y que este 21 y 22 de noviembre Van a innovar Con el primer evento chileno En realidad virtual Que reunirá A 17 DJs internacionales Nacionales Sumado a diferentes artistas Ligados al arte Y al diseño De Chile Muy bien Entonces Súper interesante esto Agarraron el club Y lo modificaron Por completo Justamente para poder Crear una experiencia inmersiva Como estar dentro del club Entonces seguramente Vamos a estar viendo Video 360 Y que puedas estar Viendo como si estuvieses En la fiesta ¿No? Otra de las cosas interesantes Como retomando un poco Lo del Musical Hub Hay un proyecto Muy interesante Y que se los voy a comentar Después Justamente que crearon Un espacio Como un club virtual Justamente pensado En la industria De los DJs Y de la música electrónica Y del evento en vivo Y está increíble La verdad Es con avatares Y aguanta muchísima gente Y se ve genial Bueno pues Y como último Sí El último detallito Es que les quería hablar Del booster De Estereopsia No sé si ustedes lo conocen Estereopsia es este evento Que se hace en Europa Y que el año que viene Afortunadamente en abril Lo vamos a tener presente Aquí en Chile El booster De Estereopsia Invita a creadores Y productores innovadores Que tengan un proyecto Inmersivo O 3D O de la industria XR Que estén en desarrollo A postularse Para el segundo llamado Del booster De este año Tenemos fecha límite Hasta el 30 de octubre Para la recepción De los proyectos Y el booster De Estereopsia Es una iniciativa Que es bastante positiva Para la industria En general Pienso yo Porque te dan Una serie de herramientas No hay un premio metálico Pero si te llevan de la mano Y estás con gente Muy alta En la escala Digamos profesional De la industria XR Dándote tips Y ayudándote Con asesoría Y networking Que es una de las cosas Más importantes Hoy en día Cuando estás armando Un proyecto Desde muy abajo Cantidad de cosas Que nos estás contando Madre mía Que envidia Aquí en Europa Tenemos que traer a alguien Que nos haga lo mismo Pero a Europa Sí, eso decía yo Me encantaría saber Estas cosas Lo que pasa por aquí Sí, sí Hay un montón de Y todo más relacionado Con el arte Con la música Y dando la voz A los creadores Dando oportunidades A la gente De hacer cosas Está clarísimo Genial Oscar Exactamente Y sobre todo Los que están comenzando Que creo que es Donde estamos hoy Con mayor masa crítica Es gente que está entrando En la industria Y sabes Creo que es muy fácil Perderse En la cantidad Oceánica De información que hay Y sobre todo Que te puedan ayudar Con la parte Del networking Y las redes Y poder ubicarte Tiempo a espacio También De las tecnologías Que puedes utilizar Y que estén Acordes a la realidad Del país Donde estás implementando Entonces eso Es por esta semana La semana que viene Espero como les digo Traerles el recuento Del hub musical Que en realidad Es algo que me tiene Bastante emocionado Los dejo súper invitados A revisar El canal de YouTube De ellos Y ver ese contenido Que de verdad Vale la pena Perfecto Oscar Pues muchísimas gracias Oscar Nos ponen los dientes largos De la cantidad de cosas Que hay allí Y que nos vamos a perder Desde aquí Pero bueno Con nuestro granito de arena También ayudar A que la VR Y la R Allí en Santiago de Chile Y en toda Latinoamérica Por lo menos Sepan Algunas noticias Que nadie les cuenta Salvo real o virtual Así que muchísimas gracias Por acercarnos La actualidad de Latinoamérica Respecto a los mundos Aumentados Mezclados y batidos Y Nos vemos la semana que viene Si no estás liado En otro de los eventos Si no estás dando La charla Esperemos Vamos a comprometer A aceptar la semana que viene Y ojalá traerles Muy buena información Como intento hacer Toda la semana Perfecto Muchísimas gracias Oscar Nos vemos Chao Gracias a ustedes muchachos Que estén muy bien Y con esta música Estupenda Recogemos Este puerto cero Empezamos a cerrar Las puertas Para empezar También a recopilar Información Para la semana que viene Porque esto No para No para Parece que no Pero en el mundo virtual Ocurren un montón de cosas Y siempre lo decimos Nadie os va a contar De la manera en la que Nosotros os lo contamos De primeras Muchísimas gracias Jorge Por estar otro programa Más con nosotros Vero Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Oscar Dando el callo Muchísimas gracias Robianos Y esto es importante Por elegirnos Como el canal de información Que tenéis de cabecera Sobre los mundos virtuales Porque Es necesario También que nosotros sepamos Como lo estamos haciendo Ese feedback Que nos ponéis Es super valioso Ponerlo en los comentarios Darles al like Las campanas Todas esas cosas Que pasan en Youtube Y para los que os habéis quedado Con ganas de más El domingo Directo de la hora virtual Y el domingo Directo de la hora virtual Con las últimas noticias Hardcore Ese sí que es mucho más hardcore Nos tiramos dos horas Hablando Sobre cosas muy Muy técnicas Así que Hasta entonces Y si no Pues nos vemos de vuelta En la próxima semana De aquí a siete días Muchísimas gracias Robianos A todos por venir Hasta luego Chao 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 Chao